Ya ahorita me arrepiento, güey, si digo, no, güey, eso estuvo muy violento. Muy violento. No, es que sí, ya me da pena contar. No, por favor, hombre. Había un güey, es que ve este bullying, güey, ve este bullying. Pero güey, eso no me decía porque nos robaba cosas, o sea, pero me decía, neta. No estamos a favor del bullying, eso ya pasó. Pero cuenta cómo mataste a alguien. No, no, amarramos un güey, o sea, un güey lo amarramos así entre cuatro güeyes con cinta canela así a una silla, pero de metal, güey. Y este... Y le prendimos fuego. Le prendimos fuego, güey, pero abajo de la silla. No, mames, es neta. Donde entre los cuadernos y... ¿Cómo está, mamá? Sí, güey. Empezamos a meter papeles con fuego, güey, y se empezó a calentar esa madre y... ¡Ah! ¡Vierda! Y el güey se quería ir, y además como que quería tirar la silla y nosotros deteniendo la silla. ¡Ah! ¡Ah! Ya cuando el güey... ¡Ah! Ya cuando el escroto lea tocino. No, ya. Ya debo al tanto. Empezó el en azuadero y dijimos, a ver, ya lo apagamos, güey. Y el güey se tiró al suelo así, tenía todas las nalgas rojas, güey.